Es el agua en todas las oficinas con argumento de ahorro, el cual las dos delegaciones hicimos un oficio el cual era necesario y es vital y de conformidad nos lo tenían que surtir a todas las áreas, departamentos y secretarías. Y el acoso laboral persiste y esa situación yo creo que somos trabajadores, somos gente honrada, estamos siempre al servicio de los niños y las niñas de la educación, haciéndonos la labor y no es justo que nos hagan ese tipo de señalamiento. Gracias. Gracias. No hay sobreprestaciones para nosotros, están los tabuladores que pueden ustedes checar en las páginas de la CEP, nuestros salarios son bajos. Nosotros ganamos menos que ayuntamientos, menos que gobierno del estado. no es una sobresaturación o una exigencia de más todo cuanto a prestaciones tenemos están siendo reconocidas como parte del contrato colectivo porque así se firmó ante nuestra ciudadana gobernadora una mujer que ama el magisterio que se ha manifestado a nuestro favor pero existen personas que no están en esa situación pero nosotros estamos firmes en la decisión que tomamos y recibir respuesta ¿de qué dependerá el abrir o no las instalaciones? pues depende de que ya nos pusimos de acuerdo y es el último cambio de secretario de educación hasta ahí ¿de no hay un cambio de eso? porque ya hubo diálogo, lo que les comentaba ya hubo un diálogo con él, con la gobernadora y el secretario pues no cumple un acuerdo no lo cumple y nos dice sí, sí, mañana, sí, sí, mañana y yo creo que no es justo van a mantener este pago entonces hasta que se dé ese cambio y yo creo que se debe de dar el cambio y todos estamos esperando porque que quede claro estamos con la gobernadora al 100%